Buenos días, ¿cómo están? Pues ahora sí ya, para que no me vayan a decir que me pasé mucho, hoy es el final de la serie de principios financieros desde la Biblia. ¿Sabe? Es importante que tomemos en cuenta a Dios en el momento de organizar nuestras finanzas para que también podamos tomarla en cuenta al momento en el que tomamos el resultado de nuestras finanzas, porque esa es la parte más interesante, cuando le damos a Dios esa autoridad, cuando le damos a Dios esa autoridad para que Él nos guíe, pues Él va a ser completamente responsable juntamente con nosotros de esos resultados. Y piénsalo al revés, normalmente tomamos nuestras decisiones y luego pretendemos que Dios sea responsable junto con nosotros o que nos ayude a enderezarlas. Dice la Biblia que tenemos que honrar a Dios, y dice la palabra que Dios honra a quienes le honran, quiere decir, cuando nosotros pretendemos que aún el manejo de nuestro dinero a algo que pareciera tan simple, lo hagamos de tal manera que sea agradable a Dios, entonces Dios va a hacer que nuestro vivir sea completamente de acuerdo al reino de Dios. Yo siempre explico al reino de Dios como algo que está separado un milímetro del suelo, quiere decir, seguimos viviendo en el mundo, pero el mundo ya no nos afecta, al contrario, nosotros tenemos un efecto sobre el mundo, y entonces es cuando empiezan a suceder las cosas de acuerdo a su ley. Cuando hablamos de principios financieros, hablamos de cosas que van primero, por eso le platico, y hoy más que un devocional, va a ser como una recapitulación, a mí me gusta, cuando yo recibo dinero, independientemente de de dónde venga y cómo venga, yo lo primero que hago es separar mi diezmo, porque entiendo que la fuente de ese dinero sigue siendo Dios, y cuando entiendo que Dios sigue siendo la fuente, y es el que provee desde mi trabajo, así como la habilidad para destacar en él y permanecer en él, pues le doy simplemente el peso que él toma, y en eso yo aseguro todo lo que es parte de mis finanzas. Entonces, le voy a dar un consejo, que es, eso es solamente un consejo, por favor, porque luego cuando se los platico hay muchos que se escandalizan, pero este es el ideal, debe ser, de acuerdo a lo que René Giseman entiende de cómo deberíamos de manejar nuestras finanzas honrando a Dios. Número uno, y como siempre, debemos de tener, debemos de diezmar, el diez por ciento de lo que recibimos lo entregamos al lugar en donde recibimos edificación espiritual. Número dos, el diez por ciento de lo que recibimos lo dedicamos a ofrendas. ¿Qué son ofrendas? Ahora sí, lo que habíamos platicado, esas obras de misericordia, esas ayudas que damos, esas personas a las que beneficiamos con nuestra ayuda, planeado, diez por ciento. Número tres, el veinte por ciento de lo que recibimos, o una quinta parte, la ahorramos. Y la ahorramos, y yo siempre les digo, en un, este, fondo ciego de esos que no sabemos cuánto hay ni dónde está. Y número cuatro, y esto es mi aportación personal, esto no tiene un fundamento bíblico, pero tiene un gran fundamento, otro diez por ciento de lo que recibimos lo ahorramos para vacaciones, porque considero que no es justo que nos gastemos lo que ahorramos en las vacaciones. De manera que separamos el diez por ciento para el diezmo, el diez por ciento para la ofrenda, el veinte por ciento para el ahorro, y el diez por ciento para vacaciones. De manera que tenemos que aprender a vivir con el cincuenta por ciento de lo que ganamos. Como se lo dije, esto es solamente una sugerencia con un piquito mío, durante mucho tiempo, este, lo he practicado, creo que es un buen principio, y cuando aprendemos que del cincuenta por ciento de lo que ganamos, sale la renta, la luz, el gas y todo el asunto, aprendemos no solamente a ser administrados en nuestro dinero, porque de repente pareciera imposible, a mí hay momentos en los que lo veía y decía, ¡Wow! ¡Es imposible! Pero cuando entendemos que detrás de los primeros tres, del diezmo, de la ofrenda y del quintal, hay un sustento en la Biblia, y hay una promesa, pues entonces solamente nos convertiremos en superadministradores de las bondades y de los beneficios del reino de los cielos. Entonces, pues es cuestión de fe, de que nosotros creamos en lo que estamos haciendo, y de que creamos a Dios que lo que estamos haciendo es agradable. ¿Cómo ven? Se lo dejo de tarea, piénselo, medítelo, no es algo que tenga que ser, pero si lo llevan a cabo, no se agachos, avísenme, síganme platicando, qué es lo que han sentido, qué es lo que han pensado, cómo Dios se les ha manifestado, gracias por todos los que han escrito, creo que este es un gran, gran, gran momento para darle un giro a su vida financiera, con la intención de agradar a Dios. Y insisto, si vamos a diezmar, diezmar es entregar el 10% de lo que recibimos al lugar donde recibimos edificación espiritual, quiere decir, para que sigamos extendiendo esa palabra que estamos recibiendo por medio de la cual estamos creciendo. Si lo entendemos de esa manera, Dios se va a agradar y va a entender lo que estamos haciendo y simplemente va a cumplir su promesa y dice que va a detener al devorador, va a abrir las ventanas de los cielos y va a haber bendición al grado que no sepamos dónde guardarla. Nos vemos pronto, por favor, estemos en contacto, que Dios lo siga usando. Hasta luego.